Y así le canta el Roble Cobaneco, como tributo para Fabricio Matamoros, en nombre de todos sus amigos, de Marlon Herrera, del Dr. Erick Martínez, de todos sus demás amigos, y de todos sus primos. A Fabricio Matamoros, en nombre de sus amigos, nacido en la Rosa y Oro, ahora le canto el corrido, para mejorar su vida, que fue a Estados Unidos. La fecha 10 de febrero, del año 92, todo mundo la recuerda, fue la fecha en que nació, soñan el mismo Matamoros, jamás de que Dios le dio. Música Aunque en Nuevo Orleans vivía, la Rosa nunca olvidó, era su pueblo querido, a su gente siempre ayudó, trabajó en el astillero, su oficio era soldador. Música Recuerda bien los consejos, y no pierdas la esperanza, no te olvides de tu madre, tus primos y de tu hermana. Y como te recuerda tu abuela querida Ángela Palma, tu tío Carlos Matamoros y de tu hermana. A Fabricio, que tanto te recuerda, igual que toda la familia Matamoros y de tu hermana, y todos sus amigos de lo que es la Rosa y Oro. A mucha gente ayudaba, cuando mandaba remesas, para celebrar la feria, y el equipo de fútbol. Las mujeres lo recuerdan, son muchas las que dejó. Música A Fabricio le gustaba, montar y arrear el ganado. Música De la mano de su abuelo, siempre iba a su capital, era un amigo sincero, de esos que poco se da. Música Música Que Fabricio había muerto, pero nadie lo creía, en la Rosa siempre recuerda, la tragedia de ese día. Música Todo el mundo te recuerda, en tu pueblo, la Rosa y Oro. Música Como decía Fabricio, ponemos mientras se pueda, por eso yo la disfruto, si al cabo, mundo ahí te queda. Y oye compa Fabricio, como te recuerdan todos tus amigos, y ex compañeros de trabajo, en los Estados Unidos. Música Música